Bienvenidos una vez más a Battlecats, vamos a Torre Infernal, ya vamos en el 46 Cada vez se pone más feo esto Bueno, vamos a seguir en esta, aquí sale el ratón sin y el puerco gigante Y armé un deck, un team, humilde, humilde y sin megas Así que Vamos a darle, vamos a darle Si perdemos, no importa Vamos a ver los timings Aquí le podemos ganar primero a la víbora Esa víbora está de miedo Bueno, al menos esa morsa no dura nada Bien Bien Están fuertes Bien, ahí viene esa morsita A darle dinerito Bumita, bumita Ey Bueno Esa cosa es la que temo un poco Pero, Doron Nice, Doron Nice, Doron Honguito, 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 dale Esto no está Esto no está tan easy Oye, aguanta mucho Oye, está No está mamado Está lo que le sigue de mamado Tal vez con un max Doron Ah, qué Doron, ¿dónde está? Bien Bien, bien Oh, viene esa cosa Creo que Ramen Eh, auxilio Esto no está muy easy Esto no está nada easy Bueno 59 No me quejo Vamos a Yo creo que vamos a sacar a Al Fishman Eh Será que ponemos un gato combo De Esperen Bueno, bueno Eh Tenemos este Humilde team No sé cómo Funcione Pero Vamos a darle Y un max Y este Y sí, dale, dale, dale Ya sé cómo empieza esto Toma Bien Oh, bien, bien, bien Bueno, no tan bien Pero, bueno Esperemos si Ramen Le aguante Varios golpes A ese Super Puerco Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Me agrada Este team Siento que Siento que Sí Podríamos Hacerlo Ahí viene esa cosa Ahí viene esa cosa Doron Ey, doron Es que eso nos Nos roba terreno Rayos Véjimo Véjimo Esa cosa es inmortal O qué pasa A ver Gatuno le dio En los Esno Gatuno Caído Le dio Oye Es inmortal Es inmortal O qué Cuchinada Ya basta Ya basta De hacerme daño Bien Lo que quisiera saber es ¿Cuántos? ¿Cuántos de esas cosas salen? Eso es lo que Bien 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 ahí Bien ahí Ahí va No, ahí viene ese chango Porque voy a necesitar a Nala O al chango O de todo Porque Rayos Ey Ya paren 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 esta humillación Paren esta humillación Rayos Si está algo Algo feo Bueno Lo hicimos peor Creo que Tú eres mejor opción Que ese perro Perromón Nala No le hizo nada mal Rachos ¿Quién más? Bueno Me voy a traer ahí Está chiquitina Y Les esperemos Si haga algo Me puede haber traído Uchi Wakamaru Pero Nah Ah La piedrita Bueno 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 Oye Ese buen daño Ese huevito Ese huevito Fiu Fiu Yo soy tu huevón Tu huevito Fiu Fiu Oye Aguanta Aguanta ese huevito Ay Vomitador Ya parenlos Ya paren Ya paren 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 Vomita Eres un mal vomitador Eres un mal vomitador Ey Ey Buena Buena Bueno Ahí viene Ese Angelito Bien Me encanta Cómo Haces Tú Parenlo 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 Ey Ey Ya ganele Por el amor de dios Que no puede encontrar esa cosa Ah ya Uh Creo que Y Cero Friendly Con esta fase No hizo más que Más que nada Exactamente eso Bueno Mala y dron Ese puerco Ya creo que Ya no va a aguantar tanto Creo que la tortuguita Esa es mejor opción A ver Vamos a ver esa puerca Nala 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 Inhala Inhala Exhala Inhala Exhala Uh 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 Nice Esa fue Buena Nala 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 Eh Nala Si Era buena Nala Nala Oh 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 Rayos Nala Casi le ganamos a ese changuito Nala Tranquilitos Tranquilitos Uh Bien 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 Nice Mega nice Creo que la tortuguita nos servía mejor que esa Gatita bailarina No está haciendo Un nice trabajo Un trabajo buenero No está haciendo Bien Uh Uh Se va a levantar la marrana Se va a levantar la marrana Pásen 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 Rayos Ay Ay Dios mío Ahí va la bailarina Una gatita que le gusta bailar Bien Ya pasó Ya pasó Ya pasó Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya ganamos Esto estuvo demasiado easy Esto estuvo muy easy Eh Ponos Es todo lo que tienes Creo que La gatita que le gusta el mambo No hizo tan buen trabajo Pero se recarga muy rápido Eh Bueno Bueno Estuvo bien Estuvo bien Nala y Doron Excelente Bueno 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 Ahorita seguimos con La 47 Espero Les guste el video Si les gustó Compartan Denle un like Suscríbanse Y bueno Esperen más videitos Que estén todos muy bien Chau chau Cortamos por la 47